La fanaticada salvadoreña del cantante colombiano, Manuel Turizou, abarrotó poco a poco las instalaciones del complejo aledaño al Estadio Cuscatlán de San Salvador, donde el cafetero brindó un espectáculo único e inolvidable. Previo a la presentación, el encargado de encender los ánimos fue Dijameik, quien con sus beats puso a bailar a la audiencia que sin duda vivió momentos vibrantes. Turizou irrumpió en el escenario cantando la nota. Desde que el cantante colombiano puso su primer pie en el escenario, el público estalló de emoción. El show es parte de su 2000 Tour. El público, como era de esperar, respondió a cada interpretación del artista como siempre lo sabe hacer, con gritos, cantando a todo pulmón los hits y bailando. Por supuesto, las luces emitidas de los celulares de los asistentes brindaron un ambiente agradable en el recinto. En medio de la oscuridad, esos destellos artificiales se movían de un lado a otro a ritmo de las canciones. Las bailarinas cautivaron con su belleza y sensualidad. Cántalas, báilalas y si no te la sabes solamente gózalas. Disfruta, que a eso hemos venido, dijo Manuel Turizou a toda su fanaticada. De inicio a fin sonaron sus grandes éxitos, entre ellos, Desconocidos, Bésame, Linda, TVT, Los Cachos, Esperándote, Aleluya, Éxtasis, Quiereme mientras se pueda, Déjala que vuelva, Una Lady como tú, Culpables, y La Bachata. La emoción de los asistentes fue evidente en cada tema, sin embargo, fue más notoria a medio concierto, cuando Manuel Turizou interpretó una vaina loca. En ese momento, el público no pudo ocultar su euforia. Cabe destacar que Manuel Turizou no fue el único que se presentó en el concierto, también lo hizo su hermano Julián Turizou. Y en ese momento, el gobierno no fue uno que equivocaba a mí que se presentó para unintended esa geneticración.